Buaventura de Sousa Santos. El profesor Buaventura es todo un referente intelectual para muchos de los que venimos pensando la teoría crítica, trabajando en la teoría crítica desde los años 90. Su recepción aquí en Sevilla y en la Universidad Pablo de Olavide viene también mucho a través del trabajo del profesor, querido profesor tristemente fallecido, Joaquín Herrera Flores, que fue el que empezó también a introducir cuestiones de teoría crítica a un grupo de alumnos, entre los que tuve la suerte de llegar al final, pero de contarme y entre las cuestiones o los temas autores que trabajamos era el pensamiento de profesor Buaventura. Profesor Buaventura, director del Centro de Estudios Sociales de Coimbra, el CES, doctor en Sociología, profesor en la Universidad de Yale, profesor en la Universidad de... ...no solamente por la profundidad de sus análisis y la capacidad de interpretar el mundo desde un punto de vista desde el sur, no solamente desde la visión hegemónica del pensamiento académico del norte, sino también... Yo he tenido la suerte también de participar en algunos de los encuentros que organizó ese gran proyecto que fue el proyecto de Epistemología del Sur, dando o intentando aportar ese conocimiento crítico de colonial desde posturas opuestas y también ha sido uno de los pensadores que más... ...ha aportado también o más rápido o con más profundidad analizado también las consecuencias de la pandemia. Fruto de eso, ellos... ...es su último libro, El futuro comienza ahora, que lo tenemos en ACAL, lo muestro, pero bueno... ...yo supongo que muchos lo conoceréis, que hace un análisis desde los primeros días de esta pandemia del coronavirus, de las cuestiones principales que se abren en torno al virus, al cambio de modelo que... ...que esté planteando al fin de una época, como ya se ha hablado anteriormente, ¿no? La vigencia de ideas críticas, la vigencia de que el capitalismo a lo que nos lleva, a lo que nos conduce... ...es a que este tipo de cuestiones sean insostenibles, no sean posibles de afrontar y que es necesario un conocimiento o una forma de mirar estos fenómenos de manera alternativa... ...para ver cómo comenzamos a construir ese nuevo paradigma o ese nuevo... ...esa nueva forma de organizar la vida, que es ya una cuestión imprescindible, ¿no? ...cuando estábamos participando en los foros sociales, en los finales de los 90, a partir del 2000, donde Buaventura fue uno de los principales animadores y pensadores... ...hablábamos de que otro mundo era posible, pues ahora mismo con la cuestión de la pandemia, lo que queda claro es que otro mundo ya es imprescindible para sobrevivir... ...para que sigamos existiendo como especie y para que sigamos existiendo todo el planeta con su diversidad socioambiental en el mundo. Sin nada más les voy a pasar la palabra al profesor Buaventura. Profesor, esperamos que su conferencia pueda durar en torno a una hora para poder tener espacio para preguntas y cuestiones que hagamos los asistentes. ...asistentes. Así que, adelante. No sé si hay algún tipo de problema, profesor, porque no le escuchamos. Caray, disculpa. Era el sonido, ¿no? ¿Y ahora ya me ven y me escuchan? Perfectamente. ¿Sí? Ok. Sí, perfectamente. Gracias, profesor. Lo voy a repetir entonces. Había dicho buenos días, Manuel. Muchas gracias por tu presentación. Una alegría enorme de estar aquí de nuevo en la Pablo Olavide. Y que me alegro muchísimo que hayas recordado a nuestro entrañado amigo, Joaquín Herrera Flores, que nosotros compartimos muchos, muchos tiempos de vida. No sé si te recuerdas que Joaquín venía en Sumota a Coimbra con uno o dos, un estudiante, para venir a mis clases. Era un otro tiempo, realmente, que recuerdo con mucha nostalgia. Y la manera mejor de hacer honor a su mensaje, a su vida, es seguirnos acá. Y es por eso que estoy aquí, con mucho gusto. Y claro, el tema que ustedes proponen es muy interesante, que en este tiempo de pandemia ustedes marquen la idea de que es necesario perspectivas marxistas, en el plural, así decir, para analizar este tiempo. Es muy importante porque necesitamos realmente de una aclaración teórica en el medio de las muchísimas cosas que están ocurriendo en nuestro tiempo. David Manuel mencionó que acabo de publicar el libro por acá, El futuro comienza ahora, de la pandemia a la utopía. Y de alguna manera, el título dice ya prácticamente casi todo lo que voy a desarrollar. Quizás más ahora, porque ustedes me han provocado exactamente a aclarar mejor la perspectiva marxista de mi trabajo en IA y en otros textos, obviamente, ¿no? Y por eso hay que realmente precisar las cosas, porque me parece que para mí no hay duda que el título de mi libro es El futuro comienza ahora. Yo quiero decir con esto que para mí la pandemia es el evento con lo cual se inicia este siglo. Eriks Bohm, en varios libros, el gran estudiador británico, nos ha enseñado que los siglos nunca comienzan en el primer de enero del primer año del siglo. Por ejemplo, en el contexto europeo, el siglo XIX empezó con la revolución industrial, el siglo XX, el siglo XX comenzó con la primera guerra mundial y con la revolución rusa. Yo pienso que a pesar del ataque a las Torres Gemelas, a pesar de la crisis financiera de 2008, es con la pandemia que el siglo va a entrar, porque la pandemia no nos va a librar, no vamos a estar libres de pandemia en los próximos tiempos, ¿no? Va a pasar la fase aguda con la vacunación, pero la pandemia va a dejar heridas, va a dejar presencias en la sociabilidad en las próximas décadas que van a ser difíciles, algunas son muy sutiles, otras son groseras, pero que van a dominar nuestra sociabilidad, nuestra política, por así decirlo. Por eso es un comienzo de época y por eso un fin de época también, ¿no? ¿Qué tiene que ver el marxismo con esto, no? Es muy importante que veamos que nosotros marxistas lo que tenemos a decir en especial sobre este fin de historia y el comienzo de esta historia. Por un lado, obviamente hay varias cosas en común y muchas variedades dentro del marxismo, como dentro de todas las teorías, ¿no? Que tienen impactos políticos, por supuesto, ¿no? Lo primero es que realmente esta pandemia y el título muestran que el marxismo siempre ha tenido razón cuando ha dicho que el capitalismo no es el fin de la historia. No es el fin de la historia y por eso hay que surgir por una razón o por otra van a surgir ideas de una nueva sociedad. Puede ser una cosa buena de la mano de hombres y de mujeres, pero puede ser este tipo de eventos que nosotros llamamos naturales y que no son naturales, ¿no? Son producto también de todo el desarrollo económico que tenemos y social que tenemos desde el siglo XVII. Entonces, un primer punto es esto, la historia está abierta, ¿no? No parece a mucha gente ahora. Pero vamos a ver, esa es mi previsión. Yo soy como sociólogo, tengo muchas cautelas y cuidados en previsiones, como digo siempre, los sociólogos son muy buenos a prever el pasado, no son buenos a prever el futuro, pero me parece que hay aquí ideas que nos pueden ayudar a ver que realmente algo va a pasar y eso nos puede orientar. Lo que es común a todas las perspectivas marxistas es que es una contradicción insuperable entre capital y trabajo. Esa contradicción puede tener muchos matices, puede ser más salvaje, puede ser menos salvaje, pero es insuperable, no se puede de ninguna manera porque hay un concepto de explotación, de trabajo no pagado, que llamamos la plusvalía, que impide que esa contradicción se resuelva dentro de eso. Esa es la idea central, yo diría, ¿no? Y que cambió a largo de la vida misma de Marx y sobre todo después de que Marx terminó de publicar sus escritos. Marx se siguió trabajando después de 1867, primera versión del primer volumen del Capital, hasta 1883. Escribió, escribió. Son 30.000 páginas manuscritas que se están publicando ahora, ¿no? Que revelan una amplitud de muchas cosas que voy a hablar y que están ahí por algunos ya excesos que he tenido a los documentos y porque podemos ver la riqueza que tiene Marx en ese contexto. Vamos después a analizar un poquito más. Pero las... Si nosotros miramos un poco a nivel mundial, lo que hay sobre todo cuando salimos de Europa, en América Latina, África y Ángel, vemos que las corrientes que se consideran marxistas combinaron de manera muy distinta muchas otras tradiciones, muchas otras versiones que son realmente hoy muy reconocidas, pero no fueron reconocidas al tiempo y durante el periodo del Stalinismo fueron amenazados de muerte los que pensaban, de un punto de vista marxista, de una manera distinta. El caso de José Carlos Mariátegui, ya por no hablar claro de Trotsky, pero de Mariátegui, que en los años 20, 30, está un hombre joven peruano, un de los estudiantes marxistas de nuestro tiempo, que usó a pensar que realmente en Perú nosotros tendríamos que articular de una manera distinta lo que es la clase revolucionaria, porque ahí son los indígenas, ya no había mucho una clase trabajadora muy fuerte, urbana, en Lima, sino mucha población indígena súper explotada. Y por eso la idea de los siete ensayos sobre la realidad probana, que decían que el pecado original de América Latina era sido nacida en contra del indio y sin el indio, ¿no? Al Cominternet no le gustó para nada viajar a una gente de Moscú, a Lima, para corregir el error romántico, así se decía en el tiempo de Mariátegui. Pero Mariátegui era esta energía marxista que llevaba más allá, adelante de pensar. Son montones de ejemplos que podemos mencionar por todo el mundo. En el contexto africano es lo más interesante para mí, porque es obviamente todo el pensamiento de Kvam Nkrumah, que es muy importante, que fue el primer presidente de Ghana y que cuando fue presidente los negros de los Estados Unidos vinieron todos a Ghana porque era la liberación, la liberación de los negros de la Ghana con una sociedad socialista emergente después de las independientes. Usted no se puede imaginar como Malcolm X, como... mismo piezo que Martin Luther King, pero no sé, pero Du Bois, por ejemplo, falleció ahí, se quedó. Mariángelo, una gran poeta, también, muchos otros, son muchísimos, que se juntaron. Ahí, Angela Davis, por ejemplo, tuvo en Ghana, también. Entonces, para ustedes, miren cómo realmente era una... Ustedes leen los libros de Kvam, ven cómo es una mezcla, digamos, de marxismo occidental, como decía, con el lomanismo africano que tiene una versión en Krumah, tiene otra versión en Julius Nerer, también otro grande intelectual, acaban de salir tres grandes volúmenes con textos y la biografía de Julius Nerer, que es una maravilla, mi juicio, para entender la creatividad del pensamiento en este marco. Para no hablar de India, no les puedo hablar, pero yo pienso que hoy, cuando miro un poco lo que está pasando, yo miro que hay dos variantes muy importantes del marxismo que debemos atender. Lo primero es que se notó algo que ya venía de los años 80. Todo esto viene desde Legos, pero estaba muy suprimido, muy invisibilizado. es que la contradicción capital-trabajo no es sencilla, es compleja, y de hecho es hecha de dos contradicciones, del trabajo humano y de la naturaleza capitalista, es el término de Marx, y por eso es también la naturaleza que es explotada cuando es sometida a la lógica del capital. Está muy claro, mismo en el volumen primero del capital, pero no se atendió mucho ese aspecto porque pareció que era una cosa marginal, etc. Pero después de los trabajos, sobre todo de Bellamy Foster, Michel Lobby, y todo eso, y antes de O'Brien, por ejemplo, y O'Connor, que se notó que realmente había esa contradicción compleja. Y por eso el eco-marxismo, por ejemplo, viene de ahí, eco-socialismo, que son desarrollos de cómo el marxismo tenía una otra posibilidad de imaginar una naturaleza también en la, ella, liberada del capitalismo. Una otra tendencia, que no me voy, porque no es el tema de mi charla, pero eso para introducir un poco dónde vengo y cómo las cosas que me han influido más, esa es la segunda, es todo lo que llamamos hoy descolonización del marxismo, que es realmente todos los insumos que han venido desde África, de Asia, más tarde de América Latina, y que nos ha mostrado realmente que Marx tuvo conciencia, sobre todo después de 1867, que realmente el colonialismo no lo había visto con alguna ambigüedad, ambigüedad, porque de alguna manera lo había apoyado en el caso de India, pero era muy, muy, muy crítico del colonialismo de Irlanda, por ejemplo, estuvo con las luchas, escribió bastante sobre eso, y después va a presentar mucho mejor, y por eso hay todo un desarrollo con otras formas, por ejemplo, de conocimiento, con otras formas de economía, etcétera, que van a surgir, por mucho que se llama el marxismo de los márgenes, el marxismo negro, el marxismo feminista, todos tienen, de alguna manera, sus raíces en lecturas de Marx, no solamente antes, pero después, sobre todo en 1867, y hay un texto de Marx de este periodo, que es muy interesante, que hace en varias discusiones que tiene dos años antes de morir, que dice una cosa que de alguna manera contradice totalmente lo que está en el volumen primero del Capital, y que dice que realmente su teoría es válida, su teoría del capital y de evolución del capitalismo, socialismo, como está formulada en el Capital, o sea, para el volumen primero, es totalmente válida, pero solamente para Europa occidental. Esto era el producto de todo el aprendizaje que había tenido de Ruso para conocer la idea del, digamos, que llamamos después el comunismo primitivo de Rusia, y que Marx aprendió a valorar, digamos, así, de una manera distinta, y a reconocer eso. Todos conocen, los que trabajan estas cosas, conocen estas, las varias versiones de la Carta de Marx, a ver, Sassolich, y que, la última, que es muy curiosa, mucha gente no sabe eso, es importante que sepan, para ver que haya habido mucho dogmatismo, que fue aplicado al propio Marx. Marx fue víctima del dogmatismo marxista al final de su vida, un hecho que mucha gente no conoce, es que cuando él escribía la última carta, la última versión, que es una versión muy interesante, envió, dos años antes, a Moscú, para ver a Sassolich, que era una revista, que era la revista Iskra, que era la revista que era dirigida, entonces, por Plejano, que, que después, de hecho, tuvo un mal destino con Stalin, pero era el grande marxista de entonces, como era Sassolich, que era una populista rusa. El problema es que la carta no fue publicada, no publicaron la carta, porque pensaban que la carta ya no era marxista, y algunos llegaron a decir que Marx estaba senil, estaba viejo, por eso no pensaba bien. Y la carta fue publicada, simplemente, en 1924-1929. Pero ustedes vean, como las cosas, con curiosidad de conocer esto, basta leer el marxista que más trabajó, con más brillo en estas cuestiones, que fue Theodor Chanin, y que tiene un libro, basta leer ese libro, Late Marxismo, y ustedes tienen los textos mismos, están ahí los textos, el análisis. Por eso, ¿dónde me ubico yo? Yo me ubico en el encuentro de estas dos tendencias, a través de mis propuestas de las epistemologías del sur. Y como lo hago, es exactamente, de una manera que me parece, que es la que gusta, y a que llego, después de muchos y muchos años, que es de que realmente, hay que haber una revisión epistemológica del marxismo. Y que esa revisión epistemológica, es fundamental para entender la próxima época, y lo que va a pasar después de la pandemia. Y básicamente, las epistemologías del sur, ustedes tienen los textos, están disponibles, el último, grande, sobre los aspectos epistemológicos, metodológicos y pedagógicos, está en el fin del império cognitivo, publicado en 2019, 18, por Trota, en Madrid. Entonces, ahí básicamente la idea es que es, que es una epistemología que busca conocer, identificar y validar, los conocimientos nacidos en la lucha, en contra del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, por parte de la gente que ha sufrido más, las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Entonces, es un conocimiento nacido en la lucha. Es el tercero paradigma de conocimiento que les propongo, bueno, con mis, con esta propuesta, después de los dos paradigmas anteriores, que fue un paradigma después de la lucha, que es el paradigma de Egal, que es después de la lucha, porque la ave de, no sé cómo se dice en español, de Havel o Minerva, de Minerva, vuela a la noche, al final de tarde, cuando las luchas terminaron, el pulpo se tranquilizó, y ahora podemos pensar, reflexionar. Es así. Y es por eso que Egal decía que África estaba fuera de la historia, porque había sido derrotada, obviamente, en el transcurso de la historia. El problema con este paradigma, como ustedes pueden imaginar, es que después de la lucha, el conocimiento que resta, es el conocimiento de los vencedores. Los vencedores son el único que tienen, no hay conocimiento de vencidos. Marx opuso un otro paradigma, el conocimiento antes de la lucha, que es necesario preparar a la clase obrera para poder hacer la revolución. La clase obrera no tiene una conciencia revolucionaria en sí mismo, es una clase en sí, no es una clase para sí, y por eso es necesario que esta clase tenga un conocimiento. Y de ahí la idea de un conocimiento antes de la lucha y la teoría de vanguardia. Yo propongo realmente una tercera propuesta que es el conocimiento de una serie de la lucha, que utiliza bastante. Puede utilizar el conocimiento antes de la lucha y el conocimiento después de la lucha. Pero su enfoque es la lucha misma, porque ahí es que nosotros vemos cómo los conocimientos nacen o son utilizados. El conocimiento marxista, por supuesto, es utilizado en la lucha. Y por veces, el mismo conocimiento burgués, que me ha inspirado hasta aquí en mis espaldas, Amílcar Cabral, que fue un gran libertador del colonialismo portugués, que decía, no, nosotros no vamos a eliminar todo el conocimiento del colonizador. Vamos a eliminar lo que no nos sirva y vamos quedarnos con lo que nos sirva. María Teguera un poco en la misma línea. Entonces, para mí es muy claro, para entendernos esta pandemia es que no hay tres nominaciones modernas que siguen presentes en nuestra sociedad. Capitalismo, colonialismo y patriarcado. No es simplemente capitalismo. Es que el capitalismo no se sostiene sin colonialismo y sin patriarcado. Y por eso, en cuanto hay capitalismo, vamos a tener racismo, concentración de tierras, expulsión de campesinos y de indígenas, destrucción de la madre tierra, todo eso. Y patriarcado, sexismo. Hay victorias, por supuesto, del movimiento feminista. Pero el feminicidio sigue aumentando. La violencia de género sigue. Porque en esta sociedad no es así. Y mi análisis es un análisis bien marxista. Es la idea de que realmente el trabajo libre, por supuesto, por el capital, no se sostiene socialmente y políticamente sin trabajo altamente desvaluado o trabajo no pagado. El trabajo altamente desvaluado o no pagado es producido por cuerpos racializados y sexualizados. Colonialismo, patriarcado. Entonces, estas son las tres dominaciones que tienen que lucharse, si en particular tienen consecuencias políticas, como pueden imaginar, y que hay que luchar contra las tres, no simplemente contra una de ellas. Porque ellas son dimensiones de la misma contradicción. Es lo que es, ¿no? Esto es todo para decir que realmente este entendimiento tiene muchas implicaciones. No voy a prolongarme de ninguna manera por ahí para mostrar que, visto de esta perspectiva, hay tres trazos del marxismo que nosotros pensamos que sea muy importante descolonizar, por así decirlo. El primero es la idea de un conocimiento científico como el único válido y, por eso, conocimientos populares, indígenas, etc. Marx lo vino a valorar después de 1867, pero no son muy valorados en la primera parte de su vida. Entonces, la idea de que hay una ecología de saberes, como la llamo, realmente una manera de ver que hay diferentes saberes, el saber científico es importante. No hay nada en esta propuesta que sea anti-ciencia, ¿no? Yo soy un cientista social, no hay contra, pero la ciencia no es el único conocimiento válido. Hay otros conocimientos válidos, ¿no? Esa confianza en ciencia es realmente una ciencia. En este caso, un marxista tiene que ser articulado con otro saber. La idea de progreso, que también es otra idea que está en Marx y que hoy tenemos muchos problemas con esa cuestión. Y, por último, el concepto de la naturaleza. Mismo la naturaleza capitalista no es uno u otro concepto de naturaleza que hoy aspiramos. Por eso me parece que la idea de las epistemologías del sur nos puede ayudar en este análisis de la pandemia. Lo primero es ver que la pandemia, esta visión nos permite ver como las contradicciones de la modernidad occidental son muy duraderas y por eso nos olvidamos de eso. Por ejemplo, esta pandemia surge en un momento, en las vísperas, de hecho, de la cuarta revolución industrial, de la inteligencia artificial, que es una afirmación de fuerza tecnológica sin precedentes, ¿no? Y que realmente muestra la potencia tecnológica del hombre. Pero vino el virus y habíamos revelado una fragilidad enorme para resistir al virus. El país más desarrollado, así dicho, son los Estados Unidos, es un país que tienen poderío militar para destruir todo el mundo, no supo cómo defenderse del virus. Un país que está acostumbrado a invadir países, cuando fue invadido por este virus, se quedó perdido. Entonces, es una dimensión de fragilidad humana. Entonces, hay que recordar, estamos en este caso, casi, en la posición de los pueblos indígenas, del siglo XVI, cuando llegaron los portugueses, los españoles, después los ingleses y los franceses a la América Latina, las Américas, porque también llevaban la varíola, un virus, estaban protegidos, estaban inmunes, pero los indígenas no estaban. Millones, millones, sí, millones de indígenas murieron. por eso, en México, sobre todo. Y muchos otros también. Y hubo guerra biológica. esto nos vuelve a pensar, regresamos, no, no regresamos al siglo XVII, porque hay una diferencia. La diferencia es que tenemos vacunas. Tenemos vacunas, no teníamos vacunas antes. Pero como estamos a ver, no va a ser fácil vacunar el mundo, porque el capitalismo está a impedir que la vacunación sea tan rápida. ¿no? Entonces, esto nos permite, de nuevo, venir con, no solamente con ideas alternativas, pero también un recurrido para la historia, para nos mirarmos qué dice esta pandemia. Por otro lado, en nuestras perspectivas variadas marxismo, no habíamos visto que el Estado es importante. En este marco, podemos pensar otras formas de organización política, pero el Estado sigue importante. El neoliberalismo nos ha dicho que el Estado es corrupto, ineficiente, porque el mercado es lo que regula la vida social. Es lo mejor, lo más racional. Vino la pandemia, el mercado desapareció. La gente fue buscar protección. ¿A quién? Al Estado. Y el Estado no estaba ahí, muchas veces, para protegerlo. Porque el Estado se había incapacitado, digamos, por las políticas neoliberales de los últimos 40 años, para poder responder a una crisis. Con la privatización de la salud en todos los países. La educación, la salud, la salud, los transportes públicos, que se quedaron mucho peor después de esto. ¿No? Entonces, realmente, esta idea, que finalmente, el Estado es importante. ¿Y cómo va siempre importante ahora? Esa es otra cuestión que debemos pensar. Una tercera idea es que hay alternativas. El neoliberalismo nos ha dicho que el capitalismo es la fin de la historia, estamos dependientes del consumo, tendremos que ir al centro comercial, tendremos que tener los privilegiados, por supuesto, ¿no? Pero los que no pueden ir al supermercado y al centro comercial deben soñar con eso. la lógica del consumo es la lógica del deseo de consumo, no es la lógica de consumo por la gran mayoría del mundo. Pero la pandemia, centros comerciales cerraron, por veces, la gente se quedó a la casa, los privilegiados, por supuesto, y hubo alternativas. A veces, mejor, se quedó más tiempo con la familia, otra vez, peor, aumentó la violencia familiar. Entonces, yo pienso que hay alternativas y esto nos lleva a pensar si no debemos seguir con la idea. Pero pienso realmente que, para nosotros, lo más importante es ver cómo la pandemia, todo lo que es global en este contexto, en este momento, agrava las desigualdades. La pandemia se pensó durante mucho tiempo. Ustedes pueden mirar esto en mi libro, El Futuro Comienza Ahora. Tengo un capítulo dedicado exclusivamente al agravamiento, profundización de las desigualdades sociales. ¿No? Porque para mucha gente se vino la idea de que la pandemia era democrática. porque contaminaba toda la gente, infectaba toda la gente. No, es verdad. La infecta mucho, es caótica. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué muere? ¿Cuáles son las víctimas mortales? La gran mayoría, la gente que ya estaba vulnerabilizada por las pandemias anteriores. La pandemia del hambre, la pandemia de la falta de acceso a la salud, la pandemia de la violencia doméstica, la pandemia del racismo, la pandemia de otras epidemias anteriores, como dengue, que no ha sido hasta ahora superada, ahora parece que está superada, muchas otras enfermedades que no estaban. ya a ser resolvidas. Y por eso la pandemia viene por encima de todo esto, ¿no? En el libro detalle cómo la porcentaje de poblaciones negras y pobres en el mundo que son las víctimas mortales en los Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en todo el lado, ¿no? Las estadísticas son absolutamente convincentes, ¿no? Por eso es caótico, pero no es democrático en ese sentido, ¿no? Por otro lado, hemos visto que, como con la pandemia, lo primero fue que se agravó el capitalismo, o sea, derechos laborales, muchos gobiernos de derecha aprovecharon la pandemia para destruir derechos, derechos de la gente, sobre todo la clase de trabajador. el capitalismo, sea reformas tributarias, por ejemplo, como en Colombia, leyes agrarias, India, el caso de las tres leyes agrarias en India. El capitalismo, si es más duro, más agresivo, y al mismo tiempo, como propongo, en las epistemologías del sur, se agravó también el racismo. de inmediato nos vemos todo el genocidio de jóvenes negros, por ejemplo, en las ciudades de Río de Janeiro y de otras ciudades del mundo. Lo vemos con la muerte de George Floyd en los Estados Unidos, racismo duro, cada vez más fuerte. fíjense ustedes, también aumentó el patriarcado. En todo el mundo, la violencia de género está documentada en los documentos de mi libro, claramente, por los primeros datos que tenemos en Francia, en marzo de inmediato 2020, está ya la idea de que realmente la violencia de género está aumentada y va a aumentar en todos los países. Y también, obviamente, lo que pasó con otros países y, sobre todo, con el feminicidio. O sea, realmente, cuando el capitalismo se agrava, agrava el racismo, agrava el sexismo. Se nota que están articuladas absolutamente para esto. Pero lo más que podemos ver es que ustedes saben, yo también lo detallo en el texto, que los sectores de capital que ganaron con la pandemia. Esto, por ejemplo, no sé cuál es el modelo aquí, pero este modelo de plataforma, como el moderador anterior estaba hablando, el modelo del capitalismo de plataforma es claro. Y un detalle, por ejemplo, en el sistema de Zoom, cuánto ganó este joven que inventó el Zoom. ¿lo inventó para qué? Para los CEOs, para los ejecutivos, las multinacionales, grandes multinacionales para se reunir alrededor del mundo al mismo tiempo, ¿no? era una cosa pequeña. Pero vino la pandemia. Todas las universidades, todos los grupos quieren Zoom. La riqueza de este señor aumentó millones y millones y millones de dólares en tres meses. no necesitó hablar de Jeff Bezos de Amazon, necesitó hablar de eso. Fue una cosa brutal, ¿no? Y por eso hay todo un capitalismo que ganó. Y la prueba es esta. Mire, el último informe de las Naciones Unidas de fines de junio, ahora mismo, que acaba de salir, sobre el crecimiento de la desigualdad de riqueza, concentración de riqueza. Fíjese usted que los milionarios de España, de Portugal, de Brasil, aumentaron de riqueza durante la pandemia. Estaban más ricos hoy de que estaban antes. En algunos países, con la miseria en que está el país como Brasil, ¿cómo fue posible que los milionarios aumentaran tanto la riqueza? Lo mismo en Colombia son los dos casos que estoy a trabajar más detalladamente. Ahora estoy a trabajar con los jóvenes de Cali, que están en resistencia contra el Estado represivo de Colombia. Para no hablar también de los refugiados, los migrantes, de todo podía, la gente de trabajo de rúa. Claro, es importante notar que para las epistemologías del sur, nunca se dice que capitalismo, colonialismo y patriarcal son las únicas, las solas, son las principales. Pero hay otras dominaciones que llamamos satélites. en algunos contextos mundiales, por ejemplo, la religión política, las castas en India, lo que llamamos el capacitismo, que las personas consideradas descapacitadas, fueron muy victimadas, yo las considero y las analizo en este texto también. mismo la gente de frontera, son los ancianos, que mismo cuando están del lado de la línea abisal, no puedo aquí detallar lo que considero ser la línea abisal, los plenamente urbanos, con alguna protección, que son la zona metropolitana, y los que son del otro lado de la línea, patriarcal, colonial, que no tienen, son excluidos abisalmente, y no tienen, porque son subhumanos, son considerados, subhumanos, por este régimen, no, los ancianos, en muchos países, fueron víctimas de las casas, lanzadas del otro lado de la línea, como ustedes han visto, por ejemplo, las casas, de depósitos, de hecho, de ancianos, de Madrid, y los muertos, que encontraron, y como ustedes han visto, la presidenta de la comunidad, no ha recibido ningún daño, político, por esto, porque los ancianos, ya no son productivos, y por eso, son desechables, no, o sea, cuando viene una crisis, hay grupos sociales, que son lanzados, en el abismo, de la exclusión, abisal, también lo analizo, con detalle, y ahora, obviamente, que hay una dimensión, en nuestro trabajo, y veo que en el programa, está, mi amigo Atilio Borón, y estoy seguro, que Atilio, va a hablar de esto, y que, para nosotros, la dimensión del imperialismo, es absolutamente, central, en estos momentos, y ustedes ven, como la pandemia, está siendo utilizada, exactamente, para, incrementar más, la guerra fría, la nueva guerra fría, entre los Estados Unidos, y en China, y en que la Unión Europea, está metida en eso, para se aliar, incondicionalmente, con los Estados Unidos, lo que, obviamente, no es una solución, porque, es la primera vez, que Europa, no es, el centro, de una crisis, de un bloque imperial, ahora, ya no lo es, claro, desde la guerra, la segunda guerra, pero bueno, sobre todo, que ya no está en guerra, pero no tiene poder global, podría encontrar, una otra posición, de relativa autonomía, pero no, se van a alinear, completamente, con los Estados Unidos, lo que, va a ser un desastre, a mi juicio, ¿no?, y vemos, como este imperialismo, nos está dictando, dos cosas brutales, que, no salen, en vuestros noticieros, y que son muy difíciles, de, podermos, poder integrar, en una análisis, con serenidad, son los embargos, a Cuba, y a Venezuela, y a Irán, embargos, en medio de pandemia, es un crimen, contra la humanidad, claro, ya habíamos visto, que, en Irak, fueron 500 mil, de criar niños, que murieron, por falta de medicamento, 500 mil, es mucha cosa, ¿no?, y ahora, estamos a ver, lo que está pasando, al contrario, nuestros noticieros, hablan, simplemente, de la crisis cubana, etc., y raramente, mencionan el embargo, claro, que no vamos a decir, que el embargo, es la única causa, de los problemas, pero es una causa importante, ¿no?, y otro, obviamente, que está aquí, muy claramente, que debe merecer la atención, en la guerra de las vacunas, porque, no se hagan, un licenciamiento, de las, de las patentes, porque, un precio, de una vacina, de una vacuna, por ejemplo, de Pfizer, sale, por cerca de, alrededor de, 18 euros, y sin la patente, podrían ser, dos o tres, y claro, sería mucho más fácil, para los pueblos del mundo, comprar, entonces, ¿no?, porque, no hay una licencia, dispensar, las patentes, curiosamente, en España, Pedro Sánchez, tenía esa opinión, y la vino aquí a Lisboa, a defender, pero, Portugal, estaba con Angela Merkel, claro, no son empresas españolas, o portuguesas, que tienen las patentes, sobre todo, empresas, alemanes, ¿no?, como Alemania, domina la Europa, poco tiempo después, en tiempos históricos, de la Segunda Guerra Mundial, entonces, vale lo que piensa, la Alemania, esto significa, que el mundo, no va a ser vacunado, hasta 2024, o 2025, por eso, vamos a tener, variantes, nuevas, resistentes, que no van, de ninguna manera, a resolver, el problema, de la seguridad, y es por eso, que vamos a entrar, en lo que llamamos, un periodo de pandemia, intermitente, eh, y ustedes, leen los datos, de, de, de la Organización Mundial de Salud, que es muy clara, en todo eso, lo que estoy diciendo, ¿no?, ciento, y más de, en este momento, más de 20 o 30, 130 países, que se han pronunciado, por escrito, en contra, las patentes, las patentes, fueron criadas, para defender, el capitalismo industrial, obviamente, pero, en tiempos de paz, la vacuna, la, la pandemia, es un tiempo de guerra, sanitaria, entonces, es una emergencia, no hace sentido, ¿no?, entonces, pero hace sentido, desde un punto de vista, si ustedes miran, las ganancias, de, las empresas, eh, pueden leer, en los datos de Oxfam, etc., las ganancias, las empresas, que producen vacunas, ustedes miren, porque, no pueden, abdicar de eso, como tienen mucho poder, tienen los, lobistas, son 600, lobistas, en Bruselas, hay más lobistas, de empresas, en Bruselas, que diputados, al Parlamento Europeo, entonces, en base a eso, yo veo, tres, y en el libro, lo analizo con detalle, tres cenarios, para el futuro, dos cenarios, son capitalistas, un tercero, tiene una posibilidad, poscapitalista, donde, los marxistas, los progresistas, los demócratas, los demócratas, deberían, concentrarse, ¿no? Y la tercera alternativa, brevemente, las primeras, dos alternativas, donde yo llamo, el negacionismo, que fue lo que pasó, con Boris Johnson, en Inglaterra, con Trump, en Estados Unidos, ahora, Bolsonaro, en Brasil, Vivan Duque, en Colombia, Mopiñera, en Chile, Modi, en Inglaterra, en India, Orbán, en Umbria, Erdogan, también, en Turquía, no es una cosa muy importante, la economía tiene que seguir, hay que proteger la economía, después protege la vida, estos gobiernos, no han protegido, ni la economía, ni la vida, todos están en una crisis, brutal, en este momento, económica y sanitaria, el caso de Brasil, es patético, ¿no? Y, este escenario, es un escenario, que estamos a ver, ha desarrollarse plenamente, en Colombia, y que es que, como nada, si vaya a ser, y va a haber una crisis social, inmensa, de mucha miseria, de mucha austeridad, encima de otras generaciones, de políticas, de austeridad, vamos a tener, un tiempo de protesta social, de represión brutal, que es lo que está pasando, en Colombia, con los jóvenes, asesinados, por la policía, y por los paramilitares, de las espaldas, o sea, es realmente, un asesinato cobarde, y por veces, a la noche, o sea, el estado no actúa así, a la noche, solamente en guerra, no estamos en guerra, en Colombia, oficialmente, ¿no? Pero hay una guerra, obviamente, irregular, ¿no? Y esto va a pasar, en muchos países, yo pienso que ya está, un poco, en India, la gran parcera, de Europa, ahora, para compensarlo, de China, como si fuera posible, en India, va a pasar por lo mismo, ¿no? Y no vamos a ver, lo que está, a pasar, en otros países, pues parece, que la perifera, del capitalismo, del sistema mundial, está, realmente, el negacionismo, está fuerte. el segundo, modelo, lo que llamo, de gato-guardismo, es que, algo tiene que cambiar, para que nadie cambie, es la Unión Europea, para cambiar, algunas cosas, tal vez, la, la salud, va a tener, más inversión, pero no vamos, cambiar, para nada, nuestro modelo de consumo, nuestro modelo de producción, nuestro modelo de vida, algo cambia, para que nadie cambie, ¿no? Y después, hay realmente, una tercera solución, que es la alternativa civilizatoria, y ahí, donde debemos, eh, concentrar, no es la más, probable, pero, la única, donde la universidad, como la conocemos, la universidad, con todos, los, 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 el último libro, se llama, decolonizing the university, descolonizar la universidad, está lo más reciente, está publicado en inglés, no está publicado, todavía en español, o en portugués, los, los, los límites, lo sabemos muy bien, que hay estos límites, pero, hay realmente, posibilidades, y, de producir, conocimiento crítico, libre, plural, independiente. Entonces, en ese sentido, me parece, que, las universidades, tienen que luchar, por esa tercera alternativa, y la tercera alternativa, lo que nos dice, es que, tendremos, que, cambiar, a través de un periodo, de transición, que va a ser largo, no se cambie, de un modelo, a otro, en un tiempo, pero, a un tiempo, se va a cambiar, el modelo, civilizatorio, para que, nosotros, podamos entrar, con otro modelo, de producción, de consumo, y de vida, en nuestras sociedades, y hay, embriones, lo que llamo, la sociología, de emergencias, que están, por ahí, y que nos obligan, realmente, a tener, otro concepto, de naturaleza, que voy a buscar, los conocimientos, ancestrales, indígenas, que es el concepto, distinto, de naturaleza, como, la idea, de que, la naturaleza, no nos pertenece, nosotros, pertenecemos, a la naturaleza, y por eso, la naturaleza, es el centro vital, de nuestra vida, y es nuestra madre, no la, no la podemos, no la podemos, de respetar, y por eso, es otro modelo, de producción, el extractivismo, los megaproyectos, tienen que terminar, va a ser un proceso largo, pero, deberíamos empezar, por ahí, otro modelo, de consumo, ustedes saben, voy a ser breve, porque tengo, que terminar, para tener, un par de debate, pero, una transición, paradigmática, con otros saberes, porque, como van a ver, son otros saberes, como ahora mencioné, de los indígenas, que nos pueden ayudar, conocimientos campesinos, etc., no es para que nosotros, queramos ser campesinos, de los indígenas, no es eso, son ideas, que nos vienen, de realidades, que habíamos suprimido, porque, setenta, setenta por ciento, setenta y cinco por ciento, de la biodiversidad, del mundo, están en territorios, indígenas, y campesinos, de afro, como, porque son los guardianes, de la biodiversidad, entonces, hay otra manera, de manejar la naturaleza, que debemos aprender, habemos desaprendido, desde el siglo XVII, y se nos obliga, a pensar ciertas cosas, porque, mi computadora, dura dos años, tres años, mi celular, mi telemóvil, dura dos años, mi carro, dura cinco, diez, podía durar vinte, treinta, porque no dura, porque, el capitalismo, quiere que usted, dependiente, del mercado, llamamos a eso, la obsolescencia, planificado, planeada, del capitalismo, no, un reloj, podía durar toda la vida, la gente, y cambia de reloj, del almuerzo, a la cena, la manera, como nos vestimos, la recurrencia, de la moda, de la fashion, moda, invierno, primavera, verano, otoño, invierno, para qué, para dependencia, del mercado, una sobrecarga, de la naturaleza, maneras, de vivir en la ciudad, en el campo, y el detallo, son tres capítulos, dedicados a esto, quiero terminar, en dos minutos, entonces, no, no es posible, mirar, todos los cambios, que vamos a ir, ciudad de campo, porque, la ciudad es el progreso, y el campo es el retraso, ustedes saben, que mucha gente, los que podían, yo, por ejemplo, me refugié en el campo, y el campo nos protege mejor, durante la pandemia, porque, el campo, es el atraso, el retraso, los campesinos, y las ciudades del progreso, cuando las ciudades, cuando más grandes son, más peligrosas fueron, durante la pandemia, Mumbai, São Paulo, etc. ¿Por qué? Pues son invivibles, entonces, tenemos que encontrar, un otro tipo de urbanismo, donde, el campo, tiene que tener, toda la tecnología, y acceso, a las tecnologías, de la ciudad, y la ciudad, tiene que ser, ruralizada, la ciudad, hablamos hoy, en mi centro, y muchos lugares, de las huertas urbanas, la ciudad, tiene que producir, tiene que tener también, dentro de la ciudad, entonces, parece utópico, pero, Sartre decía, que cada idea, antes de realizarse, es siempre utópica, entonces, hay que repensar, abrir la cabeza, y pensar, los bienes públicos, obviamente, la salud, de las medicinas, esenciales, tenemos hoy, una, una global alliance, una alianza global, por, las vacunas, gratuitas, es un movimiento fuerte, claro, ustedes, quizás, no lo han firmado, porque, no tienen la capacidad, no tenemos la capacidad, de llegar a todo el mundo, pero, me parece, que, tenemos hoy, la necesidad, esto va, obviamente, enfrentar, todo el, el marxismo, en algunas concepciones, las concepciones, de agencia, de los conocimientos, el apellido, a la interculturalidad, todo esto, me parece, muy importante, y me parece, que, de todas las teorías, que emergieron, en el siglo XX, y que están ahora, a punto, de estar muy viejas, la tradición, marxista, entendida, de manera, que los propuso acá, en la que, envejece menos, la que tiene, más posibilidad, de nos ayudar, a mantener, un pensamiento, crítico, en el periodo, de la pandemia, intermitente. Muchas gracias. Parece que, Manuel Fernández, tiene problemas, para conectarse, está ya ahí, Manu. Parece que ha vuelto. En cualquier caso, abrimos turno de preguntas, si queréis comentar, cualquier cosa, o hacer cualquier, intervención, apreciación, podéis pedir turno de palabra, tanto por el chat, como levantando la mano, o, también podéis escribir, por el chat, en el momento, en el momento, en el momento, en el momento. Vale. José Manuel, parece que tiene una pregunta, si quieres empezar. Sí. Bueno, ¿se me oye? Sí, ¿no? ¿Se oye? Perfectamente. Bien, bien. Bueno, pues primero, quiero felicitar al maestro, Boa, que, bueno, yo estuve con usted, en la Escuela de Colonial de Granada, hace pocos meses. Entonces, me parece fabuloso, verlo en otro contexto, ¿no? Precisamente, en un contexto, que se, que se, bueno, que se autocataloga, y con toda razón, ¿no? Como marxista occidental, y tal, ¿no? Entonces, a mí me parece fabulosa, su propuesta, de descolonizar, el marxismo ortodoxo, y, a mí me parece que, que, su propia ponencia, incide en, en sí, o, le pregunto, si su propia ponencia no incide hacia nuestra propia descolonización, no solamente del marxismo como tal, sino de las propias ciencias sociales, incluso, con todo el cariño, con todo el respeto, desde la planificación de este propio curso. No sé si me explico. O sea, el cambio de paradigma que usted plantea, creo que incide, incluso, en, en, modificar, los enfoques, desde, desde el propio concepto de ciencia social. Por supuesto, desde la visión occidental. Me gustaría que usted, porque, yo que sé, aquí se cita, a Beck, ¿no? La sociedad del riesgo, o la teoría del apocalipsis, pero, pero parece que es, es que es total, o sea, que la sociedad del riesgo es igual para nosotros, que para Sudán del Sur. Y eso me parece que es, un poco, un disparate, una, una locura. Nada más. Me gustaría preguntar unas tres preguntas. Normalmente, en mis charlas, yo junto tres preguntas, y después contesto. Si no hay más preguntas, obviamente que contesto a esta, pero si hay otras preguntas, podríamos juntar, y después contesto. Vale. Creo que ya estoy, eh, de nuevo conectado. Eh, Juan, ha levantado la mano, creo que tiene una pregunta. Juan. Hola, sí. Bueno, bajo la mano ya. Eh, bueno, lo primero, muchas gracias, profesor, por la conferencia. Ha sido, eh, muy interesante. Tengo muchas, muchas cosas apuntadas, que no me ha dado tiempo todavía a procesar. Seguro que, que podría preguntar muchas otras cosas muy interesantes, si, si, si me diera tiempo a tranquilamente leer las notas de mi cuaderno, pero como no es el caso, pregunto, una, un, 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 algo de, de su conferencia con lo que me he quedado tal y como lo iba diciendo. Que es el momento en el que ha, ha mencionado el tema de la sociología de las emergencias. Me, me parece bastante interesante. Ya en algún texto suyo lo había visto mencionado y de antropólogos de aquí de la Universidad de Sevilla. Había visto mencionado ese concepto y me, me gustaría si, si podía desarrollarlo un poco más. O sea, a qué se refiere exactamente esas, esas emergencias. Eh, tiene que ver con, con, digamos, con modelos sociales que ya están emergiendo en, en algunos puntos del, 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 del plan. Estas, digamos, modelos alternativos de resistencia. O tiene que ver con, digamos, con alternativas concretas, no, alternativas no, no holísticas, no completas. O sea, no, no, no de, no de un tipo distinto de sociedad, sino de, de propuestas. De, por ejemplo, lo que, lo que usted ha mencionado. De, de una nueva apuesta por la sanidad, por los bienes comunes. O sea, como, como elementos concretos aislados. O se refiere a, a alternativas completas de sociedad. Como lo que puede estar pasando, por ejemplo, en, en, en el Kurdistán a día de hoy. O, o, o las experiencias zapatistas o algo así. Si, si podía un poco, eh, explicar eso. Gracias. Tercera pregunta. Yo quería hacerle una, profesor, a ver si ahora se escucha, se escucha correctamente. Es sobre el papel de los movimientos sociales a la hora de generar ese conocimiento crítico del que, del que hablaba al principio. Y también a la hora de construir ese tercer escenario necesario de alternativa poscapitalista. En el sentido de que durante la pandemia, por lo menos en España, sé que no ha sido así en otros, en otros países, sobre todo en Latinoamérica, porque hay cosas que, que han, que han estado por encima. Hemos vivido también un repliegue a la hora de organizarnos, a la hora de, de, de proponer, a la hora de, bueno, a la hora de proponer quizás no, porque ha habido mucha reflexión, pero sí para la acción. Entonces, ¿de qué manera, en este marco de restricciones, en este marco, eh, también secunditario, en el que nos hemos, o en el que se está moviendo el mundo, eh, podemos esperar un nuevo resurgir de esos movimientos alternativos que plantean, eh, cambios sistémicos, ¿no? Como esa, esa conexión entre, entre la Latinoamérica o las ciencias de ahí, que usted ha señalado, cómo cree que se pueden articular y qué cambios políticos se pueden estar generando. En el caso de Chile, por ejemplo, es evidente, pero estaba antes de la pandemia este movimiento de los jóvenes y este cambio de paradigmas que se, por lo menos constitucional que se está dando, eh, Bolivia... Pero bueno, ¿hasta qué punto seremos capaces de, de, de organizar o de, o de construir ese conocimiento otro del que, del que hablaba? Bueno, gracias. Bien. Son buenas preguntas y voy a intentar de, eh, contestar. La primera, José Manuel, eh, claro, descolonizar el marxismo es muy importante para mí, por supuesto, por las razones que, que mencioné. Eh, y claro, hay, hay gente dentro del marxismo que no reconoce esa posibilidad, ¿no? y que simplemente piensa que no hay que descolonizar nada. Esa es una de las divergencias que hay hoy dentro del marxismo. Pero ahí no estamos en tiempo de cominterno, por eso ya no hay la posibilidad de cancelar o destruir los que piensan de otra manera. No es fácil por ver ciertos contextos, debo decirte, en contextos muy ortodoxos, realmente la idea de que no está todo cierto y no hay que la teoría estar como siempre. Pero porque la gente, mucha gente dentro del marxismo vive una contradicción sin saberlo. Es porque esta idea de un conocimiento antes de la lucha, es así que lo formulo, como el pensamiento de vanguardia, de alguna manera. La teoría en el último siglo nos ha dado mucho desgusto político, mejor, a muchos de nosotros. Gente que se consideraba que los gobiernos marxistas, etc., distorsionaron la teoría, por supuesto. Pero era mucha gente, por ejemplo, el mejor caso de ver cómo los marxistas franceses durante los años 30, cómo la dificultad que tenían en ir a criticar los tribunales políticos de Moscú de 1936-39, en que tantos marxistas brillantes fallecieron. Lo que a mí más me tocó, digamos así, porque es un teórico muy, muy interesante, y que realmente fue el hombre que estuvo con Lenin prácticamente hasta la muerte, que Bojarin, Nicolau Bukharin, que era un hombre, un hombre que enseñó, de hecho, en 1913, fue el que enseñó a Stalin un poco de alemán, porque Lenin mandó a Stalin, en ese entonces, como ven, muy temprano, o joven Stalin, para estudiar la cuestión nacional, ¿dónde? En Viena. ¿Por qué? Porque los austríacos eran los únicos que sabían alguna cosa de la cuestión nacional. Los marxistas querían revolución mundial. Lenin estaba muy seguro, porque sabía muy bien las nacionalidades que existían dentro de lo que después fue la Unión Soviética, y por eso era necesario conocer. Bien, él se llevó realmente a Viena. Mucha gente no sabe, que en ese entonces también otro joven estaba ahí pintando cuadros para los turistas, porque nadie no encontraba trabajo. Ese señor se llamaba Adolf Hitler. Estaban ahí todos, ¿no? Y también Trotsky, que ganaba la vida en el café central de Viena, ganando concursos de juego de jadrez, ¿no? ¿Se dice jadrez? Pienso que sí. Y que, obviamente, era un campeón, y ganaba la vida y ayudaba al movimiento en eso. De ese entonces no era miembro de los bolcheviques. Y fue Bukharin quien enseñó un poquito de alemán, los textos de los austríacos, que eran alemán, porque Stalin no lo sabía. Stalin mandó a matar a Bukharin, y Bukharin confesó de esa manera miserable todo, ¿no? Entonces, la dificultad es esta, y hoy hay otras dificultades. Y por eso yo pienso que es necesario hacer una revisión hoy, como digo, a pesar de todo eso, ya bastante más convivencia entre el pensamiento, porque viene de muchas partes, ¿no? Cuando yo estaba trabajando con los pueblos indígenas en Colombia, en una de las sesiones, yo hablé, sí, hay también otra posibilidad de poscapitalismo, se ha hablado de socialismo, y un líder indígena levantó la mano y dice, profesor, para nosotros el socialismo es una trampa más de los blancos. Y yo entendí precisamente lo que este señor me estaba diciendo. Yo voy a decir, Mayor, yo estoy con ustedes, yo sé muy bien por lo que lo estás diciendo, estoy diciendo esto para provocar el debate. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, y mismo el Partido Comunista antes, el Partido Socialista de América Latina fueron los más racistas en contra de los indígenas, los indígenas, brutales, muchas veces, ¿no? Y mismo María Teito, muchos problemas en Perú, por eso no también. Entonces, esta idea de la interculturalidad, ¿por qué un buen vivir no se puede entender como un futuro poscapitalista, socialista? ¿Por qué el concepto de se barraje en Gandhi? Todo está en mis trabajos, ¿no? En Epistemologías del Sur, por ejemplo, el trabajo anterior, la gramática del tiempo, tengo más o menos un poco todo esto para mostrar que hay una diversidad de saberes y de construcciones de sociedades alternativas que hay necesidades de encontrar, ¿no? Y por eso yo pienso que es una tarea inmensa, ¿no? Porque muchas veces eso tiene a ver exactamente con la idea del sujeto histórico, ¿no? La clase obrera, ¿qué es la clase obrera? Si tú vas a África, la gente te dice, ah, aquí, ¿cómo es? Vamos, por ejemplo, mis colegas de Tanzania, un gran marxista de Tanzania, Isa Shivji, que es un gran amigo y que es realmente uno de los mejores que trabajó sobre reforma agraria, desarrollo, etcétera, etcétera. Nosotros no hablamos de clase obrera, hablamos de pueblo obrero. Una innovación. No es una innovación total, porque Walter Rodney, cuando escribió el libro, el libro, ¿Cómo Europa subdesarrolló África? ¿Cómo Europa underdevelopó África? Ya lo menciono muy bien, de los años 70. Él escribió más o menos un poquito más tarde que Franz Fanon. La gente conocía muy bien lo que estaba y innova realmente las cuestiones, porque la realidad ahora es muy fuerte y por ahí ya pudimos quedar un seminario entero, varios además, sobre estas cuestiones, ¿no? Claro, sobre el curso, no menciono, no conozco el curso aquí con mucho gusto y no conozco. Cuando lo vi, es un curso que está organizado de una manera convencional dentro de los paradigmas de epistemología del norte que tenemos antes. Pero hay una apertura que estamos aquí todos ya intentando, pero obviamente que en mi trabajo, por ejemplo, de la descolonizar la universidad, apellas a universidades populares, a universidad popular de los movimientos sociales, que ustedes pueden ir a la página y ver que tenemos sesiones en toda América Latina, también en África, y que fue una sugerencia mi al Foro Social Mundial en 2003, y que ya tuvimos, además, una reunión, un taller en Alcalá de Henares con movimientos sociales. Son un tercio de académicos y dos tercios de movimientos sociales activistas. Y nos quedamos durante dos días en residencia, a residencia, a discutir temas escogidos por los movimientos sociales. Y, porque realmente muchos ni siquiera son marxistas, ni si consideran, algunos ni siquiera se consideran de izquierda. Entonces, hay que atraer gente. Fue muy lindo. Hicimos acá y hacemos después. Estaba Gordillo, por ejemplo, que ustedes conocen, Marina Neda, ahí, de Andalucía, y fue muy lindo realmente organizar un curso con esa diversidad. Son otro tipo de cursos en donde también trabajo, pero, como te digo, estamos en un proceso de transición. La universidad no puede cambiar todo de un día al otro. Hay transiciones. Este curso quizás ya muestra una transición. Después puede haber otras y otros cursos. Podemos invitar sabios de conocimiento tradicional, activistas, secular, religiosos, para que hablen un poco de las molestias de nuestro tiempo. Claro que la universidad tiene mucha dificultad de invitar gente que no tiene doctorado, ¿no? A profesores, porque es nuestro... Estoy hablando de la mía también, la universidad de Coimbra, ¿no? Nos organizamos cursos de verano, las epistemologías del sur que pararon, pero ahora tenemos un, curiosamente, es en Sevilla. Es una organización de la universidad de Sevilla, no es Pablo Lavi, de Sevilla, la universidad de Sevilla, y con CES y con Claxo, estamos organizando en octubre, noviembre, y es un curso sobre las epistemologías del sur, que lo organiza en Sevilla, es una querida colega del Departamento de Antropología que es Ángeles Castaño, y que es una querida amiga y una mujer que está trabajando bastante en todos estos frentes de interculturalidad descolonizadora de Europa, y hay mucha gente ahí trabajando, ¿no? Javier García, que hizo el doctorado conmigo aquí en Coimbra, que está trabajando también por ahí, en este caso, en Granada. Y esto ya contesta Juan Castillo, que realmente esta sociología de las emergencias, lo hablamos, lo tienes, yo no tengo aquí muy tiempo porque tenemos más de 10 minutos para terminar esta sesión, pero yo tengo en este último libro, El fin del imperio cognitivo, estoy seguro que está en la biblioteca de la Palo de la Vida, yo hablo de tres tipos de emergencias, ¿no? Las apropiaciones contrahegemónicas, que es cuando, por ejemplo, se hace una constitución plurinacional, se apropia un concepto dominante, un concepto de constitución, para hacer una apropiación contrahegemónica, para crear algo que vaya en contra de las constituciones tradicionales, que eran nacionales y monoculturales. Hubo un intento en Ecuador, en Bolivia, de alguna manera fraquezó sobre todo lo de Ecuador y ahora se está intentando. Estoy ayudando también colaborando con los movimientos sociales en Chile para esta Asamblea Constituyente que tiene sus matices, dirigida por una indígena, brillante además, y que ha logrado que un grupo de mujeres enfrente en Chile para propor una Asamblea Constituyente paritaria, popular, plurinacional y feminista. No es así siempre que se logra este tipo de avances. Claro que la pandemia perjudicó un proceso pero seguimos ahora en pleno paraíso. El segundo tipo de emergencia son las zonas liberadas. Y tú hablaste de dos que yo menciono exactamente en eso. Hay otras también, pero los zapatistas y Rojava. En este libro si tú ves el libro que también debe estar en la biblioteca y el futuro comienza ahora, yo menciono cómo Rojava intentó defenderse durante la pandemia y es distinto de eso. Es una otra manera de trabajar porque es una organización digamos así anarcofeminista de otra tradición que ahí está. Si tú quieres es una relaboración despatriarcalizada del marxismo porque el líder del partido comunista kurdo era un hombre marxista que después empezó a cambiar exactamente para otros modelos con muchas discusiones con gente que venía de la ecología y del feminismo y que tenemos eso ahora. Entonces hay mucha creatividad social. Por veces no sale nuestras mismas teorías. La tercera zona sociología de las emergencias la tercera de embriones de novedad de creatividad son lo que llaman las ruinas semillas. son modos de convivir de organizar la vida y en el libro menciono varios que fueron suprimidas a veces casi totalmente destruidas por el capitalismo y por el colonialismo pero que renascen por eso son ruinas semillas. Los ayos por ejemplo organización local que antes era imperial desde los ayos hasta la Tuan Tinsuyo ahora no hay Tuan Tinsuyo obviamente Inca pero hay los ayos y ellos son una causa o son una camana no? ellos pueden vivir. De alguna manera es una ruina semilla porque no podemos volver al periodo precolonial y tal pero tienen muchos ingredientes de futuro por eso es una semilla es una ruina un pasado subalterno que fue víctima de epistemicidio como lo llaman destrucción de conocimiento pero tiene una semilla de futuro y por eso se discute hoy en tantos contextos de gente que no sabe nada de los pueblos indignos hablan de buen vivir en español de hecho en good living en inglés no sale tan bien mismo en inglés se usa muchas veces ya el buen vivir que también no es una traducción correcta de suma camana de suma causa otra cosa no tiene la parte de espiritual entonces me parece que eso son las cosas por otro lado a Manuel es un tema una pregunta también muy importante obviamente para el tercer escenario y ahí yo tuve mis últimos textos por ejemplo hay un texto que yo producí me pidieron de la fundación de 15M que es dirigida que viene de Podemos de la fundación de Podemos que fue Juan Carlos Monedero que me pidió un querido amigo también y que me pidió escribir un texto sobre el partido de movimiento es mi crítica a los partidos todos incluso también a Podemos de alguna manera porque yo pienso que esta forma partido tiene los días contados digamos los partidos tienen que tener democracia participativa en serio dentro de los partidos ahí el partido de movimiento y tú ves este texto está libre disponible ya está publicado también en México por Tlatelol con la revista nueva de la UNAM basta ver a Boaventura partido de movimiento o tesis para un partido de movimiento es fácil se encuentra y en este texto yo muestro que mismo las distinciones partidos de movimiento social ya no nos bastan porque lo que estamos a ver en todo el mundo es que la protesta hoy social no es que era conducida ni por partidos ni por movimientos sociales los movimientos socializados de alguna manera se brocatizaron un poco y es por eso que nos estamos en frente solo que llaman un tercer modelo que son las presencias colectivas que ya habíamos tenido los indignados por supuesto pero que están ahí tú miras por ejemplo como fue en Cali como fue en Chile no fueron mismos los movimientos sociales y tal vez las feministas pero mucha gente que se organizó y fueron ellos que trajeron los mapuches que nunca eran integrados en la lucha política ahora es una mapucha que es presidente de la asamblea de la constitución hace 5 años los mataban o ian en huelga de hambre y los chilenos de izquierda miraban al otro lado porque eran indígenas era un racismo total estructural dentro de la izquierda latinoamericana es por eso que hay cambios que están por ahí y ahora ves en Cali no son partidos ni de izquierda no y no son movimientos sociales son los jóvenes que dicen basta no aguanta más además dicen cosas que a la izquierda les sale mal dicen una cosa así yo quiero empleo y la gente se queda y los que les quieren más capitalismo por supuesto los jóvenes tienen 50% de desempleo nacieron en un mundo neoliberal que les dice solo hay capitalismo no hay otra cosa un joven lo que piensa es decir si hay solo capitalismo capitalismo es empleo entonces me dé empleo el capitalismo no está a dar lo que necesitamos son presencias colectivas no están articulando si articulando con movimientos yo por ejemplo estoy trabajando bastante en este momento en Colombia para la alianza entre el movimiento indígena de las mingas y el movimiento urbano de Cádiz porque me parece que una fractura entre urbano y rural en la lucha sería fatal para los dos entonces estamos ahí trabajando como se puede articular la lucha rural urbana pero hay movimientos sociales por supuesto no partida no me parece muy presente pero hay mucha gente que no estaba que no es política como yo digo la gente no está despolitizada la gente no le gusta esta política y muchas veces mismo la política de izquierda y por eso se dicen despolitizados no están están silenciados muchas veces y cuando surge la oportunidad del detonador en el caso de Colombia fue una reforma tributaria en otros casos fueron otras cosas aquí ahora en Sudáfrica fue la prisión de intento de prender a Jacob Zuma a la alternación da un estallido social explosión es eso que estamos observando muchas gracias ya estamos a terminar nuestro tiempo pienso que ya no hay tiempo para más preguntas Manuel lo agradezco lo agradezco lo agradezco a Kiss